Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves, la mesa más política. Ya escucharon a Esteban Valenti, buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Fernando Butasoni, que termina de teclear algo en el celular. Estoy quitándole el sonido. Buen día. Eso me parece muy bien. Y Juan Gavito, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano y audiencia. Empecemos por el caso de la ginecóloga, el caso Salomone, el caso que ha dado tanto que hablar en estos días. La jueza Dolores Sánchez procesó anoche a cinco de los detenidos por el secuestro extorsivo de Milvana Salomone y liberó a los otros siete sin perjuicio de futuras actuaciones. Mientras tanto, el que se considera cabecilla de la banda, hermano de uno de los encarcelados y con antecedentes penales graves, continúa prófugo. Más temprano aportábamos algunos datos surgidos de las actuaciones judiciales del día de ayer, pero me gustaría que ustedes nos contaran las impresiones que tienen ahora que esto va tomando forma. ¿Quién empieza? ¿Carlos, por ejemplo? Bueno, yo voy a hacer en la segunda intervención algunos comentarios sobre la tensión que esto ha generado entre la policía y la prensa y también sobre lo que pienso sobre esa pena máxima de 12 años que tiene este delito. Pero en esta primera intervención lo que quiero señalar es que después de estos 30 días de tensión, de seguimiento de un tema que obviamente acaparó la opinión pública, de lo doloroso y triste que significa que una señora haya sufrido este calvario y de lo preocupante que es en alguna medida que estas modalidades delictivas se instalen en nuestro país, el desenlace de este episodio, debo ser honesto, me generó una sensación de satisfacción, de relativa alegría, porque sentí, con la poca información que se maneja, quizás haya otra que me haga cambiar de manera de pensar, pero por lo que se transmitió estos días y cómo terminó el episodio con esta persona viva después de tantos días que parecía imposible, con la policía actuando a mi juicio por lo que él ha podido comprobar en forma muy seria y muy profesional y muy responsable, con ese resultado espectacular de que 13 personas fueron detenidas a los pocos minutos o las pocas horas que esta señora fue liberada, con la justicia incluso y el ministerio público que quedó claro que estaban arriba del tema y que también actuaron con mucha celeridad, yo me sentí reconfortado, realmente me sentí reconfortado. Esto no significa que la policía o la justicia actúen siempre bien y tengamos que aplaudirlo en todos los casos, pero creo que hay que ser honesto y ser coherente y cuando hay motivo para la crítica y para la crítica dura, yo la hago. Pero cuando hay motivo para el reconocimiento y para señalar que las cosas en principio se hicieron bien y muy bien, me gusta hacerlo y creo que tenemos que hacerlo porque hay que aplaudir a la policía uruguaya que tan postergada ha sido en muchas cosas. Esteban, ¿tú? Bueno, yo voy a analizar el tema en dos planos. Uno, el episodio, muy brevemente, como hacemos acá, y otro, las señales. De punto de vista del episodio, ¿podría repetir las palabras de Carlos? Es decir, la profesionalidad, la seriedad, el uso de la tecnología. No sabemos todo, pero está claro que si a una persona la liberan y en dos horas agarran a todo, tenían realmente un aparato que además no fue detectado, que se usó inteligencia, que se usó... Está en todas las agencias, en la Agencia Internacional de Noticias, está, es decir, como un ejemplo. Y esa señal es muy positiva, esa señal es muy positiva desde el punto de vista de la calificación de la policía. Después hay un segundo aspecto, después hay un segundo aspecto, que es el aspecto más de fondo, en el sentido de que hay señales. Esto es una banda de gente que cometió delitos muy importantes, que reincide en un delito muy importante, que transmite una señal doble. Por un lado, que ojo, no te metas que el tema de los delitos... Hay un dicho en la mala Argentina, que me lo dijeron muchas veces, al Uruguay antes de hacer cosa chica, la cosa grande te agarra. Bueno, esto lo comprueba. Ahora, ¿qué pasa? Primero, esta gente, en el mejor de los casos, en seis años está preso, está libre. Y yo creo que hay dos extremos. Uno, yo creo que hay que repensar este nuevo delito, en un nuevo cuadro, con una nueva penalidad. Y no puede ser igual que el asesinato. Porque si es igual que el asesinato, pones en riesgo las futuras posibles víctimas, que esperemos que no se den. Entonces, yo creo que este tema merece un abordaje imparcial, serio, técnico. Estoy totalmente de acuerdo con que la justicia fue un papel muy importante. La fiscalía de corte, ayer escuchaba el reportaje a la fiscal de turno, que estaba a cargo. Me parece que nos da muchas señales para reflexionar. A las autoridades y a la sociedad sobre cómo manejar este tema. Juan. Sí, una parte coincidente, obviamente. Primero, la alegría, así como nos compadecimos cuando se estaba en momentos de incertidumbre. Ahora también compartimos la alegría de la doctora y su familia. Pensemos en su hijo y todos sus demás familiares. Yo quiero detenerme ahora, a raíz de lo que decía Valenti, en un aspecto totalmente colateral, que para mí me ha llamado mucho la atención, que es las declaraciones de la fiscal actuante. La fiscal ha dicho algo así como que en este caso tendrán que tomar medidas disuasivas o ejemplarizantes. Y esto que puede ser compartido y manifestado por un ciudadano común, ¿verdad? Porque es la primera reacción que a cualquier persona sana le sale, en bocas de un fiscal creo que no es algo acertado. Porque si no la lectura, ¿cuál es? Que en este caso vamos a actuar de manera ejemplarizante y en otros no. ¿Quién es el que decide en cuáles sí y en cuáles no? Bueno, tiene que quedar esto sujeto al ánimo o a la presencia de ánimo incluso, porque, por ejemplo, en materia de crimen organizado hay que tener las cosas muy claras y muy bien puestas para acusar o para juzgar de los, decía, la presencia de ánimo de los profesionales actuantes. Entonces, yo creo que ahí, creo que no, en ese aspecto no estuvo feliz la señora fiscal, más allá de que comparta ese estado de ánimo como ciudadano, pero como técnica y funcionaria no debió hacerlo. Y en todo caso, si a lo que se quiere ir es a lo que decía Esteban. Es decir, que se piense que el rango entre los 6 y los 12 años de penitenciaría es muy amplio, y lo que quiso decir la fiscal es que ella se va a situar más bien en el rango superior de la banda, bueno, habrá que ponerse de acuerdo y coordinar para modificar la legislación en este y en tantos otros delitos para que la pena sea modificada o que ese rango sea reducido y no quede sujeto al arbitrio del juez que, como toda persona, tiene su uso. Hoy no pudimos conversar con la fiscal, lo intentamos, pero no fue posible localizarla. Tengo la impresión de que en esa dirección, de que las sanciones fueran lo más fuertes posible, hay que encontrar la explicación de los delitos que se le está imputando a los procesados, ¿no? Por ejemplo, al principal, a este hombre Gustavo Lepere, se lo procesa por un delito de secuestro en concurrencia fuera de la reiteración real con un delito de incendio. O sea, se toma incluso el hecho de que prendieron fuego una camioneta y se agrega ese delito, ¿no? ¿Qué dice el abogado? Es para... ¿Qué dicen los abogados? Debía hacerse así. Puede ser así, pero debía hacerse así. No es que ahora lo agrego, porque este es un caso muy simbólico. Yo, bueno... Queda Fernando todavía. Y agrego un solo dato. Los van a poner presos en un lugar apartado para que no transmitan su conocimiento. Eso ya es una cosa que yo apoyo fervorosamente. Ayer se anunció, lo anunció el Ministro del Interior, que se va a crear un sector especial para secuestradores en el penal de libertad. El director de policía, Julio Huarteche, dijo en Canal 12 que esos presos van a usar un uniforme, van a estar alojados en celdas individuales, no van a tener acceso a radio ni a televisión, que solo contarán con libros en sus celdas, y que además la ropa de cama se les cambiará una vez por semana. Sí, yo voy a... Digo, más allá de estar de acuerdo en general con todo lo que se ha planteado, yo voy a tirar un gato arriba de la mesa. A mí me dejó un sabor bastante amargo el comportamiento de ciertos medios de comunicación durante todo el proceso del secuestro y las negociaciones y todo lo que tuvo que ver con este caso, y también de las redes sociales. Es decir, así como de una parte había un grupo de amigos o de voluntarios, digamos, que trabajaban en un blog, en una página web, difundiendo las fotos de la secuestrada, pidiendo por ella, etc. Yo realmente me resultó asqueante ingresar a los, por ejemplo, a los foros de los medios de comunicación, de los diarios, de los sitios web, de los portales de noticias, y encontrar todos los días, todos los días, cientos de comentarios que iban desde la, denigrar a la familia o a la propia secuestrada, por razones, gente que no tiene, evidentemente, al leer, te dabas cuenta, no tenía ni idea de lo que estaba hablando ni conocía a nadie de la familia, hasta elaborar, digamos, hipótesis acerca de cuáles eran los motivos del secuestro. Creo que todos lo hemos escuchado en estos días. Pero me preocupó también mucho que algunos medios de comunicación, y yo no he visto hasta ahora ningún tipo de rectificación o de autocrítica o de reflexión al respecto, me parece que es muy importante, varios medios de comunicación, no uno, tiraron noticias que eran inexactas, que eran incorrectas o que eran erróneas. Uypress también. Bueno, no leí ninguna autocrítica de Uypress. No, no, sí, lo hicimos decir, fue un tuit sobre que lo habían liberado el sábado. Bueno, entonces, yo creo que la profesión periodística exige un nivel de seriedad, de responsabilidad y de, digamos, y de mesura que me pareció que en este caso, en muchos otros también, pero en este caso se vio con toda claridad, la necesidad imperiosa de ganar un espacio, de ganar un minuto, de ganar una primicia, llegó a cometer no uno, sino varios errores a lo largo de los días y las semanas. y eso creo que nos debería hacer reflexionar a todos, a la sociedad en su conjunto por cómo se comportó en las redes sociales, una buena parte de ella, y a los periodistas y a los medios de comunicación en general por cómo se comportó una parte de ese universo. Carlos, ¿tú ibas a ir por algún lado parecido a este? Sí, yo planteé al inicio que quería hablar un poco de este tema, porque obviamente acá se replantea un tema viejo como el mate y bastante delicado porque los límites no son muy precisos, donde por un lado está la libertad de prensa, el derecho a informar y el derecho al ciudadano a ser informado, pero por otro está la necesaria reserva que tienen que tener determinadas actuaciones, la vida de la víctima, en este caso la secuestrada y la eficiencia de los procedimientos. Y yo creo que, reitero, no es fácil el punto medio y entiendo que están en juego valores importantes. Coincido con Fernando plenamente que lo que dicen en los foros de comunicación o de conversación de los medios es terrible y alarmante, no en este caso, en cualquiera, siempre hay comentarios de una dureza y de una ordinariez muy particular, que además es llamativo porque de repente después de leer 20, 30 barbaridades, uno encuentra uno que está tachado y dice este fue prohibido por no sé qué. Imagínate. Imagínate lo que lo hubiese sido. Cosa que yo siempre me planteo, bueno, esa es la libertad de todos de opinar, pero no habrá algún método de censura o de responsabilidad porque tampoco se puede agraviar e insultar en forma gratuita. Pero me preocupa más no ese foro de comunicación sino los propios medios, porque ya los medios tienen otra responsabilidad y otra institucionalidad. Y el tema para mí se salió de cauce. Yo creo que es una polémica válida, qué informar, qué no informar, y entiendo que es un tema que nos pueda dividir y donde haya una zona media gris, pero creo que se está poniendo este tema arriba de otras cosas y otros valores. Por ejemplo, el país de hoy, nada menos, tiene su editorial, es la policía y la prensa, creo, un editorial muy crítico donde dicen algo muy cierto y muy responsable en determinado párrafo porque dicen informar pero no a cualquier precio. Pero después, a su vez, hacen una serie de críticas hacia la policía y se quejan de que si las noticias están, el medio debe informar. Por otra parte, en otra página, en Policiales, hay un título que hasta casi es irónico y por lo tanto medio de humor negro porque titulan esta vez nadie se atribuyó el éxito, éxito entre comillas, y se refieren al múltiple asesino de Maldonado que terminó matando tres personas y donde ellos en el relato encuentran lo que es posible, lo que es posible, algunos errores o algunas lentitudes de procedimiento en la policía. El artículo termina cada uno sabe que hizo bien y que hizo mal. porque están tomando como base una frase del director nacional de policía Julio Huarteche que era crítica hacia el comportamiento de la prensa o de algunos periodistas. Yo lo que le pediría a los medios y a los amigos del país es que ya habrá tiempo para discutir este delicado tema ya habrá tiempo para ver cuáles son los límites que nunca son fáciles y nunca son precisos pero acá acaban de morir tres personas hay tres familias que están llorando a sus muertos y acá el tema se titula casi con sorna o con ironía y el tema se trata en caliente cuando quizás algunos de ellos la última asesinada no sé si ni siquiera está enterrada o sea no nos podemos perder de vista que acá hay cosas muy delicadas atrás entiendo la polémica entiendo que son límites difíciles y límites que hay que revisar y ver más de una vez y donde quizás no nos pongamos de acuerdo en lo personal voy a dar mi opinión creo que antes de que todo y soy un liberal a muerte y defiendo la libertad de expresión a muerte antes que todo está la seguridad de la víctima y la eficiencia de procedimientos que son dedicados y que requieren en Uruguay y en cualquier parte del mundo cierta reserva cambiamos el orden ahora Fernando no yo en general estoy de acuerdo lo que yo sí creo es que no colude para nada con la libertad de expresión con la libertad de prensa o con todas las libertades que se quiera las exigencias éticas con respecto a una profesión es decir a un médico a un abogado a un arquitecto si yo soy ingeniero y se cae un puente tengo una responsabilidad no solamente técnica y profesional sino que supongo que éticamente tendré que reflexionar acerca de de por qué yo hice mal los cálculos que tendría que haber hecho bien en el caso de los medios de comunicación incluso en las regulaciones de los foros de los medios de comunicación que como bien decía Carlos se regulan porque hay unos cuantos comentarios que son anulados o reportados como Span o anulados hay otros que no y que son francamente delictivos es decir no son perseguibles digamos porque hay una especie de anonimato ahí que todos sabemos además y ojo todos sabemos que es un anonimato trucho es un anonimato falso porque ese anonimato en realidad está a disposición de a través de medios tecnológicos de quien quiera perseguirlo pero entonces yo me refiero a hechos concretos y puntuales que tienen que estar vinculados con la yo diría seriedad o madurez con las que se abordan ciertos temas ¿y vas tú Esteban o Juan? con mucho gusto están todos tratando de hablar pero bueno coincido con Butasoni y es más grave todavía el hecho de que en algunas situaciones límite como esta entre que una persona esté viva o muerta que esté libre o en cautiverio al final es fácil determinar la razón o sin razón de ese tweet o de ese post de ese comentario que hizo alguien amparándose en un seudónimo pero ¿cuántas otras situaciones hay que son más vidriosas que son opinables que en definitiva faltan datos para conocer toda la verdad y sin embargo implican prácticamente la crucifixión del aludido yo entiendo que eso sí debe ser regulado y un comentario que en la primera parte debía ser es que por cierto que me adhiero a la felicitación a la policía que ha actuado muy bien y muy profesional y ha actuado muy bien en la comunicación porque ha sido muy parca como también sin adherirme en este caso a la felicitación por el fondo ha estado muy medido el Ministerio del Interior y creo que es correcto porque el Ministerio del Interior así como no ha querido responsabilizarse porque entendió que no le correspondía cuando las cosas han salido mal tampoco ha salido a ser bandera a decir esto esto es un mérito político particular de esta cartera cuando en realidad lo es de la institución policial a propósito de algunos de los dichos recientes acá en la mesa vienen mensajes de los oyentes por ejemplo este de un celular que termina en 857 que dice que Humberto Eco señaló que las redes sociales dan lugar a idiotas exactamente y agrega los medios de Uruguay pueden convertirse en crónica TV el oyente ve un riesgo de ese tipo Diego por su lado dice que el debate que introduce Ramela se dio también en plena crisis bancaria del año 2002 cuando se discutía si los medios debían informar o no la verdadera situación del retiro de depósitos diario que venía ocurriendo por parte de los ahorristas los secuestros una crisis bancaria y podríamos agregar otros son temas bien delicados para la ética periodística Fernando tiró un gato arriba de la mesa que es obligatorio porque hoy en día no hay ningún suceso importante que no tenga que ver con la comunicación nada absolutamente yo iba a hablar de esa frase de eco yo soy un usuario de las redes últimamente además me lo he tomado con mucha pasión pero coincido con que efectivamente un tuitero reciente y ferviente son el refugio de los idiotas es decir anónimos que pueden decir cualquier cosa las cosas que se dijeron de los motivos del secuestro de todo eso fue terrible y yo creo que los medios tienen formas de regularlo cuesta más plata hay que poner más gente pero se están cometiendo delitos y los delitos están en las páginas de los medios porque algunas cosas si la familia de la doctora esta se pide la identificación y el procesamiento por difamación es un delito no es simplemente una opinión de un idiota recomiendo el libro último de eco para cualquier periodista número cero lo recomiendo realmente con pasión el otro día lo comentábamos con Rosario que lo está leyendo yo también lo estoy leyendo todavía no lo termine pero es apasionante y además es una pintura de la época ahora yo creo que los medios de prensa en el Uruguay y vuelvo la crisis bancaria del 2002 a ver puede tener una mínima justificación alguna alarmismo la del 2003 de enero del 2003 fue una vergüenza fue una operación que se montó por una entidad y cayeron medios de prensa de primer nivel y no había ninguna razón porque en el 2002 podía haber una razón en el 2003 era falso todo era una operación armada por una especulación financiera y en esa carrera desesperada ahora le pueden hacer mal a una familia le puede hacer mal a una operación policial le pueden hacer mal ahora voy a hacer una una maldad ¿por qué los medios de prensa uruguay nunca hablan de la vida privada de los políticos y los hombres famosos y mujeres famosas de este país? ¿se regulan o no? o me van a decir que no lo saben que no podrían sacar lo que sale en las revistas argentinas brasilera españolas italianas o norteamericanas ¿se regulan o no en este país los medios de prensa y no van detrás de la vida? ¿se autorregula? ¿cómo que no? y yo estoy orgulloso de eso que en este país no somos un 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 escenario permanente de pequeñas mezquindades y estoy hablando de grandes medios de prensa que no se regula no se autorregula así que por lo tanto no es un problema de libertad de prensa no es un problema de libertad de prensa en el Uruguay los temas de los escandaletes de la vida privada de la gente no están en el escenario de los medios de prensa hay alguna excepción ¿no? que la gente le va en el Omnius y mira la tapa de ese semanario en el kiosco quizá no lo compra pero el daño ya está hecho ¿de cuál estás hablando? yo estoy hablando del Bocón pero no lo cree nadie vamos a tenerlos clave no hay nadie que tenga la tentación de levantarlo nadie es decir digo los medios de prensa a los que nos referimos a mí me queda un tema que no sé si queda tiempo que era la pena de estos delitos a mí me parece razonando anoche pensando en el tema digo pensar que acá al cabecilla de los cabecillas le pueden tocar 12 años pero a los otros que participaron que son encubridores seguramente le van a dar 4 o 5 años por lo cual en 2 años con buena conducta y trabajando salen libres uno se imagina que esta pobre señora que estuvo 30 días en una especie de sótano dentro de 2 años o aljibe dentro de 2 o 3 años se puede encontrar con la calle con sus captores entonces ello me lleva a decir algo que dijo Esteban en una intervención acá este delito no está bien sancionado bueno ahora casualmente se ha presentado una iniciativa en el parlamento ah no sabía el diputado o besoci del partido nacional pidiendo que se aumente la pena del delito de secuestro me parece muy saludable tiene que comentarse todo proporcionalmente lo que pasa que creo que tiene que hacerse en forma global moviendo todas las cadenas y habrá que ser más severo con el juzgamiento de delitos porque también tenemos homicidas y seriales que a los 15 años pueden quedar presos pueden quedar libres pueden quedar libres perdón cosa que tampoco es lógica si yo me sentí realmente lo leí ayer creo y me corrió un escalofrío una chica que fue secuestrada y mantenida como bajo secuestro digamos por un hombre durante un periodo bastante prolongado mientras negociaba con su familia etc finalmente fue detenido ella quedó libre no le pasó nada ese episodio ocurrió en el 2003 y el preso en el 2008 quedó libre con el agravante además que había un conocimiento personal facial digamos entre la víctima y el victimario cosa que acá parece que no ocurre por lo tanto se pueden cruzar en la calle como decía Carlos materialmente tú estás hablando del caso de Valentina Simón de Valentina Simón y de Maril Urbana en Uruguay te cruzas y en Montevideo imagínate yo quiero agregar una sola cosa estos delitos son delitos de banda los delitos de banda son de gente que sabe el mundo del delito y de la pena no es un rapiñero que salió y por lo tanto el aumento y el cambio de la legislación además de ser un factor disuasivo es un factor que los que van a hacerlo lo conocen no es que desconocen a qué riesgo penal se enfrenta y eso para qué lo agregas porque estoy de acuerdo absolutamente que hay que levantar las pelas la sociedad reacciona la pregunta es si hay que cobrar al grito porque ese es un debate que se ha planteado ahora a raíz de esta iniciativa del diputado Bezos ya empieza a aparecer el tema y además yo he escuchado el planteo del ministerio de que es una preocupación y bueno hay que atenderlo integralmente integralmente quiere decir también legislativamente Juan cerramos contigo sí pero justo ahora yo creo que la cosa se pone linda porque yo no puedo dejar de señalar que la doctrina o la concepción imperante es exactamente la contraria es decir ha habido una tendencia a la permisividad y a la justificación del delito y ha habido oposición cerrada a todas las iniciativas de endurecimiento entonces este caso por su espectacularidad parece que ha despertado sensibilidades pero vamos a ver el panorama más amplio y vamos a asumir las responsabilidades pero mirá que aumentaron todo las penas de acuerdo y 36 minutos